la República de todas las empresas que se han tratado de traer, y después cada trabajo llamaba la República de la Casa de la Escuela del Nossa Sena. Y después las empresas de distintas escrituras, empezaron a decir que, lo que igualmente vimos fue que las cuatro, si por eso que ustedes lo realizaban, o quedaban entredichos estos, Hola. Yo pensé que ahí había un guiño para pensar algo que podríamos iniciar hoy para rondar el problema de la debilidad. Hablar de la debilidad es hablar del problema de la fuerza. Y la vamos a poner en plural siempre. ¿Qué es la levedad? Yo ahí pensaba, busqué en internet a ver si encontraba a la mañana cuál era la palabra en alemán que utiliza Kant al principio de la crítica, ese fragmento de la crítica a la razón pura, que empieza cuando yo lo leí, que leí una buena traducción, empieza con Ligera Paloma, ¿se acuerdan? La Ligera Paloma, Cree, dice Kant. Y bueno, pensé que Ligereza tiene una relación con levedad, y Ligereza la otra relación que tiene es con Liviandá, lo liviano. A mí me parecía que esta era una otra posibilidad. Liviandá. Está bien escrito, ¿no? La levedad, la liviandá, la ligereza. El evitar el movimiento sin pesadumbre y sin peso. Y el orgullo es un gran peso. El alarde es un gran peso. Entonces me parece que lo que plantea Silce Maya Maya tiene relación con el problema de la debilidad. La debilidad nos alivia de la pesadumbre y la gravedad del vivir. Ese me parece que es un gran punto. Una común debilidad es una común levedad. No sé si los veo como... Ahora pienso que me falta otra noche más para redondear la idea. No sé si... Bueno, pero quisiera pensarlo por ahí. A esa relación que yo venía estableciendo entre debilidades, ternuras, suavidades, dulzuras, delicadezas, agregar en la lista algo que yo decía, ¿Cómo estaba haciendo falta liviandá, levedad? Me acordé esta mañana también de una novela de los años 80 de un escritor checo que se llama Milan Kundera y que tuvo una novela que leímos mucho. Yo creo que... Bueno, la reconocen. Se llama, y es muy lindo el título, La insoportable levedad del ser. Ahí, de nuevo Circe Maia, es decir, esa levedad es vivida como insoportable, no como una buena noticia. Porque para el pensamiento europeo la levedad es insoportable. Está la búsqueda, la búsqueda, la captura. Nosotros estamos, somos... El pensamiento europeo es un pensamiento colonial. No nos olvidemos de eso, con todo respeto a que son las autoras y autores más queridos. Tendríamos que... Bueno, ayer en la cena, Carmen y Echeverry comentaban, hablaban de Tacuarembó. Y de... No voy a contar... Tranquila, tranquila, tranquila. No voy a hablar de los amoríos juveniles y esas cosas. Pero lo nombro, de paso. ¿Puedo contar su secreto? No. ¿Un secreto? Pero bueno, todo eso es una pavada. Todo para hacer una... Lo pertinente era que había un polo de estudios charrúas. Me parece que tenemos que pensar por esa zona. Bueno, a mí me llamó mucha... Bueno, yo trabajé la idea de sujeto fabulado y traté de deshacerme del uso de la palabra sujeto de la que está infectada la cultura psí. Me apoyé en un trabajo primero de Rodolfo Cush, que había trabajado con la cultura del altiplano, la lengua aymará. Y después tuve la oportunidad de ir a Corrientes y con un grupo que, claro, es fascinado por la cultura guaraní, que hablaban guaraní. Y ahí me encontré con que teníamos que distinguir en nuestra lengua... Por ejemplo, que para los guaraníes no existía la palabra sujeto ni nada que se le pareciera. Era maravilloso. Es decir, vivían sin eso. En Europa, pongámosle una frase clásica, en Europa eso no se consigue. No se consigue, no es solo como una cuestión mercantil, no se logra pensar algo así. Y la idea del estar, en nuestra lengua, es más amable con la vida. La idea de sujeto tiene relación con sentare, en latín, que es tomar asiento y asentarse en un lugar. Mientras que la idea de estar, que no está muy clara, los griegos no tienen una palabra semejante, y los latines la inventan para plantear algo que es muy lindo, que es estar, es ponerse en marcha. Yo cuando contré eso, dije, bueno, ya está. Podemos cerrar el capítulo del problema del sujeto, y hablar de sin... En realidad, eso que se llama sujeto son estados de sujeción, de sumisión, de sometimiento, así como se usó también en la Europa antes de Descartes. Ser sujeto era ser súbito de un poder y de un amo. Después inventaron... Los deseos no son... la idea del sujeto singular. La singularidad es un estado en común. La singularidad tiene que ver con un momento, con una esencia personal. Con un encuentro. Este encuentro puede ser una... en el país. En el país tenemos prevalecimiento, la expresión sanitaria personal, y luego duromas, además, la selección de la体温, siguen los duelos federales, en las呵as, en el lugar lautención sanitaria lo cual estáでき vista que escòngó y en la turno, Bueno Empezamos entonces desde ahí De avanzar No sé si iba a decir algo que lo dejé colgado Cuando hablé de la singularidad y el sujeto ¿Por qué hablé del sujeto y del stare? Ah, porque tenemos que Explorar No lo digo como una cosa nacionalista No tengo nada que ver con la Para mí la nación es el sistema Yo vengo de un pensamiento de sin fronteras nacionales Sin Estado Pero sí volver a pensar Los saberes de esas lenguas Porque los necesitamos Porque no podemos vivir con esta Como decía Arto En el teatro y su doble El comienzo del teatro y su doble Dice El mundo tiene hambre Lo decía El mundo ahora está mucho peor que en la época de Arto El mundo tiene hambre Ahora podríamos decir El mundo tiene hambre Y el mundo está por estallar Bueno, lo que está pasando con el agua Tiene que ver con Bueno, vamos a hablar No sé, esto se me ocurrió así La deshidratación del planeta No sé por qué Eso Bueno, para pensar si es una buena imagen No sé Está mucho peor que en la época de Arto Y de Arto decía El mundo tiene hambre Y la cultura La cultura europea Que no es occidente Es Europa Que organiza Donde está el occidente y el oriente Tampoco les entreguemos la idea De que nos organicen La posición Bueno, acá Torres Molina No había hecho Sí ¿Cómo? Torres Graciela Me daba cuenta que no estaba diciendo Hizo un plano Un globo terráqueo Desde Mirado desde el sur ¿Y en qué año lo habrá hecho? 40 40 O sea que No estoy planteando una novedad Sobre todo Todo el movimiento estético En América Latina Trató de pensar algo Desde otra perspectiva Entonces Arto decía Tenemos un mundo Que tiene hambre Y tenemos una cultura La cultura más sofisticada Del planeta Que no tiene una sola idea Que tenga la misma fuerza Que el hambre Necesitamos un pensamiento Y una acción Porque para Arto El pensamiento No era pensamiento Era acción De hecho A esa puesta En escena Del pensamiento A esa dramática Del pensamiento La llamó Teatro de la crueldad Necesitamos Un pensamiento Que tenga La misma fuerza Bueno Yo Pero bueno Alguna vez Vamos a usar La palabra fuerza Tenga la misma fuerza La misma intensidad La misma potencia Que el hambre Necesitamos una idea Que tenga la fuerza Del hambre Y esto lo digo Muchas veces Cuando pensamos Algo que es La Presentificación De nuestro poco saber Es como Es como Alojar y estar ahí Junto a los consumos Devastadores Nosotros tenemos Una idea Una propuesta Un común Que tenga Que tenga Tanta potencia Como la cocaína Como los ácidos Nuestro desafío No lo digo Como Con pesar Nuestro desafío Es que cada vez Que pensemos Nos tratemos De confrontar Si la idea Que tenemos Puede llegar A ganarle Territorio A las sustancias A ganarle Una hora Es así A ganarle Media mañana Tener ideas Por ejemplo En un lugar Que trabajamos Cerca del hospital De Cabrete En Luján La vez pasada Alguien dijo Bueno Nosotros Hicimos grupos Terapéuticos Hacemos grupos De talleres Que se yo Para tratar De Que Los pibes Tengan Una hora Sin consumir Un ratito Sin consumir Y finalmente Nos dimos cuenta Que lo que Mejor podíamos hacer Era invitarlos A comer rico Dentro de nuestro Poco saber Quienes tenemos Un poco saber Podemos pensar Que comer rico Puede ser una propuesta De potencia Para liberar La palabra Seguimos pensando En la palabra Pero No Hola Que tal Como estás Cada uno Hable de que le pasa No Comemos rico Rico Eh Pensar además Que es comer rico Para quienes A quienes invitamos No es preparar Lo que Lo que es rico Y en el Y en el devenir De esa Riqueza Ricura ¿Cómo se llama? De esa Invitación A la sensualidad Esa invitación A recuperar Otros lugares De la sensibilidad Darle lugar A que de ahí Si puede Si sale Tenga oportunidad La palabra Tenga la pos Hablar En mientras tanto Que se abra Como decía ayer Una ventana clínica Pero si no se abre Cuatro horas Que se le ganó A la droga Estando ahí Pero ahí alguien Se va al baño En medio de la comida Dice Tengo que ir al baño Y bueno Dice yo Lo va a hacer En el baño Pero Estuvo una hora Antes de eso Es ganarle Es tener ideas Que le ganen Tiempo Que le roben tiempo A las sustancias En ese sentido Yo decía Necesitamos Buscar esas ideas En donde sea Y no nos podemos perder Las sensibilidades De las culturas Pre-conquista Pre-nacionales Sus lenguas Sus gramáticas Sus poéticas Hay muy pocas poéticas Muy pocas recopilaciones De esas poéticas Bueno Eso Vamos a empezar Entonces Con lo de hoy Esa frase Siempre Es Un artificio Para que digan No Ya empezamos Yo elegí Algunas cuestiones El texto De Simón Bale Se llama La Ilíada O el poema De la fuerza Creo que vos Me lo dijiste No Alguien que está Sentado por ahí Tienen que sentarse En el mismo lugar La Ilíada O el poema De la fuerza ¿Conocen algo Si lo Bichearon Algo de Simón Bale La vida De Simón Bale A mí siempre Me emocionó En realidad Yo me encontré Con Simón Bale La primera vez Leyendo Un libro De Simón De Gouard Que se llamaba Memorias De una joven Formal Era como A mi generación Tan fascinada Por la cultura Francesa Y ella contaba Cómo era la relación Con Sartre Cuando era joven Camus Paul Nissan Merleau-Ponty Qué sé yo Era como Qué sé yo El duro De Domar Es un programa Así de Chimentos De Simón De Gouard Y en eso Cuenta que Simón De Gouard Cuenta que En el mismo curso Que ella hacía De filosofía En la Sorbonne Escuchaba hablar De una chica Muy tímida Muy Delgada Que se llamaba Simón Y tengo muchos Chimentos De Simón Pero no los voy A decir Bueno Y que la quiso Conocer Y siempre Estaba rodeada De gente Rara Y vestía Rara Y ella misma Era muy rara Y entonces La quiso Conocer Y un día En las escalinatas Se encuentran Y ella Simón De Gouard Se acerca Y dice No sé cómo Empezamos A hablar Y entonces Simón Las dos Se llaman Simón Simón De Gouard Le dice Supo Por una amiga En común Que cuando Se enteró De la hambruna En aquel momento En China Es una conversación Es una conversación De los años Antes de la guerra De la segunda guerra mundial O sea Antes del 36 Del 40 Antes Serían el 32 Porque Que sean muy jóvenes Las dos Y Simón Gouard Le dice Que Lo único Que El único tema Importante De la filosofía Es el problema El hambre Que si la filosofía No puede pensar El hambre La filosofía No tiene ningún sentido Años después Camus Que amaba Y divulgó La obra De Simón Gouard En el hombre Rebelde Empieza Diciendo El único Gran problema Del presente Es el suicidio Si no pensamos El suicidio No No tiene sentido El pensamiento Y él dice Que eso Lo aprendió De Simón Gouard Entonces Simón Gouard Le dice No alcanza Con solucionar El problema Del hambre Necesitamos También Elevar El espíritu Que eran Las lógicas De las izquierdas De esos momentos También Tener un lugar Y Simón Gouard Le dijo La miró Con desdén Y le dijo Que pequeño Burguesa Y ahí se terminó Toda la relación Simón Gouard Deja la carrera De filosofía Luego de graduarse Muy joven Y empieza a trabajar Como operaria En la Renault Para tratar De sentir Y vivir Como vivían Las Trabajadoras Y las trabajadoras En Francia Va a pelear Se alista En la columna Urruti En la Guerra Civil Española Urruti Era Una figura Del anarquismo Catalán Que crea Una columna Que en pocos Empezó Con 1500 Milicianos Para luchar Contra la invasión Del fascismo Y llegó a tener Casi 7000 Era como una gran Mística Ahí iban Las brigadas Internacionales Mucha gente De este país Estuvo En las brigadas Internacionales Del mío De toda América Latina Vemos Mimilanger 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 Estuvo En las Ese es un mundo Brigadas Internacionales Para ir a luchar En un lugar Contra el avance Del fascismo La hazaña De Simone Veil Es que participó De la columna Urruti Sin disparar Un solo tiro Al mismo tiempo Ella tenía Una relación Muy crítica Con el problema Bélico Con la invasión De los alemanes A Fran De los nazis Digamos Los nazis Los alemanes A Francia Ella participa De Creo que se llamaba Prensa Libre El diario De la resistencia Que se editaba En Londres Y En esos años Escribe el poema Estando ya en Londres El poema La Ilíada O el poema De la fuerza Tiene 34 años O 33 Y muere Un año después La vez pasada Encontré un libro Sobre la anorexia De Simone Veil Un trabajo Porque Simone Veil Sin Que crueldad No? Es decir Estaban de moda Los trastornos alimentarios Buscaron figuras Conocidas Para Plantear casos Clínicos Como en mi facultad Se usaba O se usa Esto lo digo Con enojo Alejandra Pizarnik Como caso Clínico Por eso A mi me pareció Que el título Del libro Que traté de sostener Se llama Alejandra Pizarnik Maestra De psicoanálisis Ahí donde ustedes Creen que es un caso Clínico Nosotros le vamos A decir Que ahí hay un saber Hay una maestría Hay que aprender De su poesía Para entender Se entiende La vida Leyendo sus poemas Leyendo sus ensayos Leyendo sus teatros Bueno y a Simone Veil A ustedes No les parece terrible Pero Simone Veil Está enferma Tiene tuberculosis Está internada En un hospital De las afueras De Londres Se entera De los campos De concentración Nacen Y se entera Del hambre En Francia Y entonces Dice Me niego A comer Una ración Mayor Que las que se comen En mi patria Ocupada Me niego A tener Un alimento De privilegio Diferente Al que hay En los campos Es una Experiencia Excepcional Es muy difícil Conciliar Por lo menos A mí me cuesta Muchísimo Conciliar La vida Con el pensamiento No es muy fácil Pensar Como No Pensar Como vivimos Mejor No No lo pensemos Vivir Como Pensamos Adelanto Esto Muchas De las cosas Que estamos Presentando Es Un placer Pensarlas Teóricamente Pero hay que Vivir En el estado Conciliado Con la debilidad A mí me emociona Realmente Sentí una emoción Que traté De que pasara Rápido Evocar Esa Posición De Simone Bale Una joven Que Quería Vivir Como Pensaba Hasta El extremo De Negarse A comer Eso es Anorexia Es una Ética Política Devastadora Así Pero en un mundo Sin éticas Políticas No te Emociona No digo Que hagamos Lo de Simone Bale Pero si Tengamos Presente Que a alguien Se le ocurrió Vivir así No se debe Ser la única Bueno Bueno Esa presentación De Simone Bale Está Bien Da ganas De leer A alguien Así El texto La Iliada O el poema De la fuerza Lo recordé En los días De pandemia En el momento Del confinamiento De la cuarentena Es como si Algo de la memoria Dijo Habitemos Esa idea De la debilidad Después voy a decir Algo sobre la debilidad Y eso que estás Haciendo Bueno Lo primero Que plantea Que vos lees En el texto Se puede leer En el texto De De Simone Bale Es que Ella está pensando El poema De la fuerza Primero piensa Que la fuerza Es un modo Del esplendor Viril Ahí ya dice Todo lo que Algo anticipábamos Ayer Pero la idea De esplendor Me parece importante Ustedes se dan cuenta Que no es un problema Con las palabras O buscar Este El pensamiento Está en la lengua Es decir Ahí también La lengua Así como decíamos Que la acción Que la acción Se adelanta Al pensamiento La lengua También se adelanta Al pensamiento Porque las palabras Tienen más saber Que el que creemos Ayer mencioné a Lewis Carroll Lewis Carroll Decía que las palabras Son palabras Valijas Si es que Tenés la sensibilidad De pensarlas así Si no son términos En los protocolos ¿Vieron las chicas Y chicos Que estaban ahí Esperando Para dar el examen Memorizando palabras Si se detienen En esto que estamos diciendo Fracaso total Porque si vos Tienen que leer todo Para rendir Y si vos empezás a leer Algo así como Simone Bell Y decís Bueno Esplendor viril A ver Vamos a pensar Esplendor Y después Pensemos viril Y después pensemos Pero si no se piensa Si la facultad Está preparada Para eso No está preparada Cumplir con el programa ¿Para qué sirve El programa? En serio ¿Cumplir con qué? Disculpen Bueno Bueno Esplendor viril La idea del esplendor Plantea algo Muy interesante No solo la luz El relámpago La fugacidad De un destello Luminoso Sino la idea De la fascinación Ella percibe Que la cultura europea Vive fascinada Por el esplendor Por el esplendor De la idea de fuerza Que la idea de fuerza Por eso nos cuesta mucho Evitarla De la debilidad Fascina Persuade Ofrece algo Es ilusional Pero en la fascinación No se distingue En el esplendor No distinguís La fuente de luz Distinguís un destello Luminoso Que te enseguece Y al mismo tiempo Te complace A los sentidos Te hace Pestañear Ese esplendor De la fuerza Persuade De que en esa luz Hay protección Es decir Ese ideal ¿Cómo llamarlo? Ideal Figura Con el tiempo Me parece que la mejor palabra Es decir Pasión Esa intensidad Que pasa Por los cuerpos Y nos afecta A la manera Del miedo La fuerza Produce miedo Y al mismo tiempo Produce el remedio Para el miedo La fuerza Bueno La idea de protección Lo de Viril Se entiende Hace falta Me parece que no es una época Pero En 1933 No me acuerdo exactamente La fecha Había que plantear Lo del esplendor viril En un En un continente Que había pasado Por la primera guerra mundial Y estaba entrando En la segunda guerra mundial Es decir Guerra de varones La idea de virilidad Tiene que ver con la idea de valor Y esta tiene que ver Con la idea de valentía La fuerza empieza a organizar Su pedagogía Empieza a organizar La educación De los sentimientos Si habitás La fuerza Habitás La La virtud Es de donde viene En realidad La palabra virtud Virilidad y valor Están muy vinculadas Habitás La virtud La virilidad El amor La virilidad En el sentido Del valor De la valentía De la protección La virtud Una cosa más terrible La impunidad La fuerza Se declara Impune Este es un tema Para el presente Hay figuras Hay pasiones Que se declaran Impunes Protejo Con eso ya tiene Como la impunidad Agreguemos el tema De la impunidad Todo esto Lo van a encontrar Leyendo a Simone Bale No lo planteas Sí Pero Si empezás A Volvemos a lo De la palabra valija Que no termine Una palabra valija Es una palabra Llena de Historias Una palabra Llena de memorias Por eso Hay un gran tema Que es el tema De las traducciones Las traducciones Conviene hacer Aunque no conozcas La otra lengua Hacer una Pequeño Pequeño Chequeo De los De los asuntos Que más te conmueven Ahí No de todo el texto Porque se trata De ver También Cuál es El cuerpo De la palabra Y bueno En este momento Hay tantas posibilidades De hacer eso Incluso tener la posibilidad De que en el Google El traductor Google Te la hace sonar Te la hace Te plantea el sonido Eso también Te da como Una ¿Quién puede preparar Un examen Trabajando así Un solo texto? Por eso digo Estamos en problemas Porque se Se aplana La posibilidad De leer Se aplana La posibilidad De pensar Y como decíamos Lo más seguro Es este Lo que decías Al principio ¿No? Es decir Finalmente Nos acomodamos En lo más seguro Que es repetir La inercia De eso Que ya está establecido Demos rápido Bueno En algún momento Después lo leo Tranquilo No va a existir Nunca En ese momento La facultad Tiene No quería hablar De esto Pero Digo cosas Que me cuestan Mucho decir En la mía Porque La facultad Tiene un solo sentido Construir Espacios De demora Es decir Suspender El tiempo Para pensar Para hablar Para pensar rico Y eso requiere Un tiempo Una demora Preparar Una comida Rica Y alojar A quienes Consumen Lleva tiempo Y ese es El primer obstáculo De los que llegan Al momento De comer No llegan Para la preparación Para las compras Llegan Es decir Porque la sustancia Tiene esa No tenemos Una idea Que tenga La fuerza De esa inmediatez De satisfacción Entonces El entrenamiento A la demora Es fundamental Hay que leer Con esa demora Y se encuentran Esas cosas En Simone Bale Lo otro Que concibió La fuerza Es la veneración Que es una Variante Del esplendor La devoción Esto es muy importante Porque si no Nos enraiz No Esa pedagogía Que ya adelanto La pedagogía De la fuerza Es la pedagogía De la crueldad Queda claro Eso Del ensaneamiento De la vejación Del sometimiento De la humillación Esa Para que eso Se instale Primero Ese esplendor Con el que se rodea La fuerza Persuade La experiencia De la veneración O la devoción Se endiosa La fuerza Todo ideal Supone un trabajo Muy sofisticado De la cultura La cultura ¿Quién hace el trabajo De la cultura? ¿Quiénes definen Qué pensar Qué sentir Cómo decir Sobre todo Cómo decir ¿Quiénes Definen El modo de hablar De sentir Eso que hablábamos ayer ¿Dónde se aprende eso? Y ahí hay un gran tema Que es el sentido común A mí siempre Me parecía un problema Esto Porque la palabra La expresión Sentido común Que sería Sentido común Como decía Un amigo Era Sentido común Es el pensamiento De la derecha Así Todo lo que es El sentido común Se dice Tal cosa Todo eso Es automatismo Es la condensación Del pensamiento De la derecha Y en un mundo Que se imponga El sentido común Se impone El mundo de la derecha Y el mundo de la derecha Es el mundo Del que hablábamos Ayer Es el mundo Que se lo llama A nivel liberal Para mí Es capitalista Acá tenemos un problema Porque Yo puedo hablar Disculpen la violencia Que voy a ejercer En este momento Pero es la única Hay otras que se me pasan Pero no esta Que es la De decir nosotros Así Estas sensibilidades Que estamos acá Para no decir El pronombre Marcado por el género Estas sensibilidades Que habitan Pero yo no hablo A veces me venimos A hablar así Porque la gente Cree que hablas raro Pero yo creo Y hago otra digresión No está bueno En nosotros Hay que inventar Una lengua Que trascienda Los géneros Las sensibilidades Que estamos presentes Aquí La prefiero Pero claro Me da pudor Hablar así Porque la gente Dice las sensibilidades Las curiosidades Que habitan Este aula Es más fácil Decir ustedes Los estudiantes Los alumnes Pero ese es otro Gran tema A mí me parece Que El salir De la idea De sujeto Llevó también A salir De la idea De géneros Es como que Todo se va Como te va Empujando El habla Neutra Un habla Que rompa Con los binarismos Y con todas Las clasificaciones Porque no se rompe Con las hablas De las derechas Agregando más Clasificaciones Hay que Hay que Esa es otra El hay que Lo voy a anotar Para Para sacármelo Sacármelo Yo lo transformo Cuando tengo Lucidez En hay Que Pero cuando estoy Así perdido En la palabra Me sale Me sale La lógica De la fuerza Porque el hay que Es la proposición De la fuerza Es el imperativo Es el otro Gran tema La fuerza El imperativo El imperativo Ordena Manda Consigna Disciplina El imperativo Mata Cada vez que Pensemos en un imperativo Tengo que Con las Vidas Que uno A hija Por ejemplo Decir Vidas Que uno A hija La gente Te dice Ay que Poético No A mi me da Bronca Eso No es Poético Es Estar Desgarrado Por no saber Como hablar Es Acercarse Un poco Un poquito A tratar De conciliar El habla Con las ideas Bueno En el consultorio A mi Me cuesta Hablar Así A veces Pero claro La gente Después se acostumbra Que hablas raro Este A veces Cedo Alguna palabra Porque no No quiero molestar Porque hay gente Que está pensando En lo que le pasa Y es una molestia Que le digas Algo raro Que suene como Pero de a poco Me voy acostumbrando A poder hablar Con más sencillez Sin géneros Sin adjetivaciones Si uso el adjetivo Enseguida Trato Me sale ya La vacilación Porque Me pasa como acá Que me escucho Hay que Y digo Uy Y entonces Ahí empieza El trabajo Analítico Porque en la En la clínica La recepción Es tan maravillosa Es ese momento Donde la escucha Es tan plena Que Perderse Esa posibilidad Es un Es perderse El gran aprendizaje De la lengua También Por eso para mi La clínica La docencia Este Y la escritura No son tres cosas Lo mismo Es estar analizante Decía que Y creo que Estábamos acá La idea De sentido común La idea De lo común Es tan amada Que puesta ahí Dentro Como El imperio De la derecha Era un problema Entonces Vieron que yo puse Antes dije Poco saber O digo Común debilidad Y trato de no decir Debilidad en común Porque es Esta operación Sacar lo común De acá Del sentido común Y entonces Introducir la idea De común Sentir Y ahí Teme la derecha Y ahí sí Es un modo De desbaratar Es decir De poner Una pequeña Molotov En el lugar Menos Cuestionado Una pequeña Revuelta Una pequeña Ira contenida Que se expresa En una inversión Porque en esa inversión Bueno Abrimos otro Territorio Yo creo Creo eso Por ahí es muy Muy utópico No sé Ahora me agarró La vacilación Estoy diciendo Pavada Se puede Con esa pequeña Inversión Tener La arrogancia De eso Que cuestionábamos Antes De que vamos a Cuestionar En este aula El pensamiento De derecha Que avanza 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 Sí Gracias Gracias Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. No te la pierdas, no te la pierdas, la podemos usar acá. Usala. Pequeño texto sobre eso, sobre el siestear, como un darse al tiempo. Y lo que dijiste después, siestear con... Bueno, ahora que digo esto, hay miradas lascivas. Hay muchas narrativas sobre la siesta, la erótica de la siesta. La siesta como una erótica fuera de hora. Sí, porque es como la noche de la demora en pleno día, ¿no? Bueno, ahí tenés una gran idea. Tener una gran idea, escúchame, vos estás hecho ya. No, cualquiera que tiene de pronto una gran idea. Fíjate, salió de tu boca. No, no es que le quiero quitar mérito, lo que te voy a decir, pero salió de tu boca. Pero es una idea tejida en esto que llamamos momento único. Por eso la memoria del momento único se vuelve pensamiento. Por eso te digo, aprovechala, qué sé yo. Pero salió como imperativo la aprovechala. Fue un gesto envidioso, mirá lo que se le ocurrió. En una conversación, fíjate, todo el flujo de afectividades que están en juego es enorme. Es muy difícil estar escuchante de todas esas afectividades. Bueno, el imperativo. Estuvimos planteando el problema de la fuerza, el esplendor, la serie de virtud, la virilidad, valor, la idea de la crueldad, pedagogía de la crueldad, dijimos. La impunidad, no la pasen por alto. Bueno, el tema de la protección, por supuesto, de ahí viene la idea de fortaleza. Bueno, hay muchos fármacos que tienen como el sufijo fuerte. No sé si vieron, ¿no? Tal cosa fuerte. Y vos lo agarrás y decís, fuerte. Es decir, se ha transformado en un sufijo de la magia química. Un sufijo, qué sé yo, ¿viste? Esa idea, que no dijimos, pero protección, fortaleza, seguridad. En un mundo como este, ¿qué es lo que da seguridad? Díganme una cosa, protección, la invención de la valentía, de eso también de la heroicidad, de la valentía. Ahí hay otra serie con la fuerza. La fuerza inventa la idea del héroe. O, digamos, la heroicidad. La heroicidad como excepcionalidad de la valentía. Es un gran tema de la fuerza. No hay narrativa. Ese es un gran tema. Hay narrativa. Voy a nombrar después a una escritora que amo. Úrsula Lewin. ¿Cómo se dice? Me bichearon cuando me comentaron algo, así, un rumor. Me chusmearon. No hay otra más. Bueno, me chusmearon que una profesora de esta facultad declaró en su defensa de tesis, de doctorado, que no era lectora, que no tenía autores o autoras preferidas, sino amantes. Y que hay que decir eso en la facultad, ¿no? Pero qué lindo, ¿no? Es decir, no hay lecturas sin erótica. ¿Se entiende? No hay lectura sin sensualidad. Y eso en la facultad es un episodio contado con una excepcionalidad, ¿no? Es jodido lo que está pasando. Volviendo entonces a dónde estaba. ¿En dónde estaba? Ah, en Lewin. Porque dije, nos iba a hacer un común desafío. ¿Conocemos alguna narrativa donde no haya alguien que ocupa el lugar de protagonista y es capaz de alguna heroicidad o hazañas? ¿Hay un mundo donde la heroicidad no esté vinculada a la idea de fuerza? ¿Hay un mundo narrativo? Y entonces dije, bueno, hay alguien que es Úrsula Lewin y va a decir a quién amo. Y entonces me surgió esa digresión de que una biblioteca es una confesión de amantes. Si no, ¿para qué una biblioteca? Si vas a poner cualquier... Uno tiene libros que no son amantes, ¿no? Habría que tener la biblioteca de los amantes, nada más. Y entonces cuando alguien escribe y pone bibliografía, tiene que poner mis amantes. ¿Pero qué academia va a sostener eso? Solo es posible en una facultad acá en el sur del mundo, en un paisito. Eso que parecía la debilidad es la gran potencia que tiene un lugar como este. Solo te animás acá a decir cosas así. Bueno, seguimos con el tema de la fuerza. A ver qué otras... ¿Qué otras...? Para que usted que te haya salido bien, que la ley escribe desde la... Sí, de la... Desafía, digamos, los principios que la gente ha contado... La fuerza en la ciencia va a ser enseñada, porque... Desde la línea de la vida, hay un... Tengo que ser imposible conocer... Muy lindo lo que está diciendo, ¿se escucha? Para que algo esté en reposo tiene que haber un equilibrio de fuerzas. Y nosotros estamos pensando en siestear. Por eso es un hallazgo. Es decir, es desarmar ese modo narrativo que tienen las ciencias y imponer otro modo narrativo, imponer nuestras palabras y que cuanto más escandalosas sean o inesperadas, más potencia nos dé para seguir pensando. Úrsula Lewin es una escritora norteamericana que, como decías, escribe ficción. Pero también escribe ensayos. Pero las ficciones que escribe son conceptuales. Ahora dudo si es los poseídos o los desposeídos. Los desposeídos, ¿no? Lea el imperativo. No, porque si vos tenés un amante, no podés decir, salí con esa... No, no podés decir. Yo no me animaría a decir. Pero es el entusiasmo, ¿no? Hay un imperativo con entusiasmo. Es como un ruego, una petición, una solicitud, una expectativa, una complicidad. Pero hay que buscar otra forma de... Una imperativa de... Bueno, Lewin escribe una novela que se llama Los desposeídos. ¿Y cómo es la novela de Sin Géneros? Bajo el sol, bajo la tarde... Escribe una novela donde no hay posesiones. Donde en un planeta que los echan a todos, como si nos echaran a los que estamos acá, nos digan, vayan a vivir a tal lado, darme la sociedad que ustedes quieran, con la lengua que ustedes quieran. Y bueno, nos pasa... Durante 300 años construimos un mundo sin posesiones. Incluso trata de pensar sin posesivos. Es una vida en común donde no hay posesivos. No existe el mío, el tuyo, el suyo. Hay un trabajo con la lengua maravilloso. Y en otra novela piensa como un mundo sin géneros. Y son de los años 70. O sea que es ficción, pero al mismo tiempo hay una estrategia conceptual en Lewin. Ella es una militante anarquista y entonces está pensando un mundo sin posesión, sin propiedad, sin dominio. Piensa en una erótica liberada de las relaciones de poderes. Bueno, lo piensa en una ficción, pero a veces la ficción inaugura la capacidad de imaginar otro modo de vivir. Eso me parece muy... Pero voy a decir, ya que estamos con Lewin, ¿puedo decir una cosa? ¿Cómo se llama lo que estás haciendo? ¿Bordar? No, 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 está muy bien. Lewin, si tuviera confianza te preguntaría sobre... Pero no le parece extraordinario. Tomar mate acá, la verdad, no llama la atención. Pero bordar, qué generosa. Qué generosidad abordar en el aula. Qué reposo. Me hace cambiar de tono. ¿No es maravilloso? No, seguí, vos seguí, porque si no me entra... Bueno, ustedes vieron, alguien que da clase, no sé si esto es dar clase o cómo se llama, charlar, está lleno de malicias. La clase... Es una práctica llena de malicias. Ahora sentís vergüenza, uno hace preguntas que nadie quiere contestar porque sabe que hay una trampa. A mí me encanta la malicia en la clase. El pensamiento tiene que tener una malicia. Porque ahí hay un territorio a discutir, la estamos pasando mal, tenemos que salir a dar discusión con las ideas. Bueno, sigo con Úrsula Lewin y lo voy a relacionar con lo del bordado. Hay un ensayo, ha escrito algunos ensayos. Hay uno que publicamos en Adínata que se llama La narrativa como bolsa. Ahí era como... Bueno, no, la traducción final fue La narrativa como red. Lo de bolsa no me gustaba mucho porque la bolsa, no sé si... La bolsa, la bolsa de comercio, la bolsa... No sé, la bolsa... Entonces, la narrativa como red. Y Úrsula Lewin en este ensayo toma una... una referencia de una antropóloga que se llama Fischer y a partir de esa referencia desarrolla este artículo. Piensa que la narrativa es una red. Fischer señala, esa antropóloga que no... Está en inglés el texto pero yo no lo consulté. Señala que la primera invención de la vida en común fue la red. Y no el arma. Y a mí me parece que está bueno eso porque para pensar el porvenir tenemos que volver a pensar también el pasado. Yo no sé si acá en mi época se vio mucho una película de Kubrick que se llamaba 2001 Odisea del Espacio. Estoy casi portentado de decir vean los primeros cinco minutos en YouTube de esa película. los fragmentos que... No sé si creo que es el principio de la película pero esos fragmentos tres, cuatro minutos está lo que voy a plantear. Aprendimos el origen de la civilización viendo Kubrick. Hay una primera escena que hay unos... los primeros antecedentes de la vida hablante que son una especie de primates que están ahí como haciendo esos gestos que hacen los primates así torpes, brutales alrededor de un charco peleándose por el agua bien a cuento peleándose por el agua y de pronto hay unos huesos de una gran bestia muerta y entonces agarra el hueso con el hueso juega hace un movimiento lo tira al aire y lo agarra y lo empuña como un arma y en la escena siguiente están peleando por el charco el derecho al charco como dos bandas dos tribus de primates y hay uno que al que es lo que después la antropología llamó el macho alfa fíjense el tema de la fuerza como intervienen todas las lecturas entonces se lo ve es muy grandote uno del otro tribu tenés la imagen y hay uno que es más un primate primatito pero tiene el hueso y ya descubrió que es una herramienta y entonces le da el otro le hace un gesto como para asustarlo y este le da un batacazo con el arma y entonces así parece que el primer instrumento de la cultura es el arma y que la primera experiencia es la de la cacería entonces Lewin toma esto y dice la primera experiencia de alimentación era la recolección salían a recolectar entonces salían a recolectar y cuánto podían recolectar en la mano porque tenías que llevarte las cosas porque tenías que volver al lugar donde tenías el fuego y cuánto podías llevar lo que cabiera en una mano y después venían los momentos del clima adverso y tenías que acumular cuántos viajes tenías que hacer de recolección al fuego porque el fuego se podía transportar pero era el lugar de afincamiento entonces dice la primera invención de la humanidad es la red y a mí me parece que eso aviva eso que que no es la fuerza es la capacidad de alojar de envolver de transportar para un común fuego a mí me parece que necesitamos esas imágenes también para volver a pensar la vida de nuevo porque en una civilización que el primer la primera herramienta es el arma ya está marcando esto que estamos planteando como el imperio de la fuerza por eso el bordar esa relación entre la tela el hilo el pasar no sé qué estás bordando pero supongamos que estás bordando una imagen una figura una textura es lo que más se parece al escuchar es lo que más se parece a aislar bueno aislar eso que lo peor que le pasa a alguien que está exponiéndose es perder el hilo equivocar el hilo ¿vieron que dice ese gigante rol? ahora ¿por qué está mal perder el hilo? ¿qué apuro tienen? ¿qué quieren? ¿llevarse algo? ¿qué quieren? si esto es para vagabundear para errar para siestear en las palabras o no ¿quién se hubiera inscrito? ¿le hubieran aprobado este seminario un seminario sobre el siesteo? ¿quiénes hubieran venido a acumular puntos con un seminario sobre el siesteo? ¿cómo? sí un siesteo y empieza arranca a las nueve de la mañana un sábado no ¿quién está hablando? ¿está abordando una telaraña? vino de Ligné al aula no que yo cuando encontré el pensamiento de Ligné ayer hubo alguien que no está hoy que trabajaba trabaja en ¿cómo se llama? el manicomio y decía bueno escuchando acá yo escuché lo que nos pasa a nosotros eso fue muy emocionante y yo cuando leía de Ligné también sentí eso de pronto bueno la historia de Ligné es también preciosa de pronto la idea de lo arácnido me pareció tan hermosa esa idea de encontrar un hueco que tiene que ver con el problema de la debilidad la debilidad necesita el apartamiento por eso la idea de una común debilidad que la debilidad no esté empujada a los rincones oscuros con todo respecto a Ligné es decir y la idea de red y telaraña ya no para cazar la red para transportar bueno podemos dejar por acá si supimos que estaba que el bordado era una telaraña que más podemos decir tenemos siestear bordar una telaraña que quede grabado esto que por supuesto todo esto está preparado ¿no? este nos reunimos a la mañana ayer y charlamos ella dijo bueno yo podría bordar ¿y qué podría bordar? y bordar una telaraña así entonces es teatro invisible una clase siempre que hay muchas personas contratadas para sonreír y las personas incautas sonríen también así organizamos la nos costó pero bueno despedimos a la facultad presupuesto para contratar extras y ¿no? no entienden no entienden que la la pedagogía depende de qué difícil que es todo a ver cómo estamos el tiempo por supuesto estamos muy atrasados bueno yo una cosa que sí quiero decir es que la fuerza se ha transformado en el goce de la virilidad los feminismos no han trabajado todavía esto es decir la necesidad de pensar en una común debilidad una amiga escribió un texto que se llama Las Rotas María Pía López recomiendo está en la red esa idea de las rotas es una idea contra la fuerza porque la fuerza tiene como ideal la no quebradura la no impenetrabilidad entonces asumir el orgullo de la vida rota de las vidas rotas esa sería mejor expresión porque las rotas termina siendo como una adjetivación la vida rota ese trabajo hay que pensarlo siempre como como salir de las capturas de las adjetivaciones con que la fuerza trata de neutralizar las buenas ideas por eso el infinitivo siestear es un hallazgo porque los infinitivos son un hallazgo los infinitivos es el pensamiento en estado de movimiento ah decía el goce de la fuerza la virilidad es el goce de la fuerza decir goce es como decir aquello que fascina a la virilidad la fascina la fuerza no hay virilidad sin la ilusión de la fuerza dejaste el sentí como se me cayó la clase a ver no sé cómo se viene una expresión que encontré es digna debilidad de una soledad exhausta hablé del orgullo antes con la palabra orgullo tengo algunos problemas digna debilidad no digna ¿cómo dije? digna debilidad de una soledad exhausta esa idea de que de plantear el problema de la dignidad que es una palabra que hay que trabajar no sé si es la mejor bueno hay que con la dignidad hay la dignidad pero la palabra dignidad trae algo que es el respeto de la debilidad la idea del respeto y la idea de que de que habitamos sensibilidades exhaustas y si esas sensibilidades exhaustas lo de exhaustas se entiende no estamos voy a decir vivimos en el cansancio de decir qué cansado qué cansados cuánto cansancio siento quién no dijo hoy qué cansancio que siento quién no lo dice varias veces en la semana ay qué cansado ay cuánto cansancio esa 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 ese cansancio que es quejoso la verdad que qué cansado estoy habría que erradicar de la lengua cotidiana una frase como esa después de que decís eso te arruinaste un poco el día no no funciona pero hay un estado del agotamiento por no poder alojar los sentimientos que tenemos habría que pensar ahora lo estoy pensando así que esa declaración de cansancio qué cansado ay qué cansado cuánto cansancio qué cansado estoy no es una declaración que tiene que indagar que hay en ese cansancio no hay solamente un agotamiento físico sino hay una lucha inútil como la terca paloma de no poder conciliarse con esos sentimientos que no tienen lugar en la vida y uno de ellos es la debilidad cansados de resistirnos a la debilidad en este caso el cansancio de resistirnos a la suavidad que necesitamos cansancio resistirnos al siestear para que tenga oportunidad la ternura la suavidad la dulzura habrá que pensar eso yo les propondría hacer una pequeña pausa y pienso como en la hora que queda puedo citar algunos de los lugares para que no quede todo fuera del encuentro y retomamos hacemos diez minutos un siesteo a las dos se termina a la una en el tiempo que queda vamos a voy a hacer una una presentación de un pequeño fragmento de la oce que está en el taotequín y es sobre el problema de la fuerza y discutir con ese fragmento porque no está bueno lo que dice miren la oce pero está como embriagado por la cultura de guerra también fuera de Europa la cultura de la guerra ha contaminado todo le voy a hacer esa mención después voy a hacer una a partir de algo que me dijo Daniel voy a hacer un comentario sobre cómo Primo Levi piensa el problema de la fuerza y la supervivencia me parece que se relaciona mucho con lo que me decías del planteo de Rida después no sé si tengo tiempo voy a hablar por algo que me dijo Rubén de la cuestión de lo neutro y bueno hay alguna cosita más pero esas tres y las que surjan en el medio hay muchas es inabarcable hay una escritora voy a nombrar una escritora uruguaya otra no solo a Circe Maya Ida Vitale tiene una frase preciosa para excusarnos sobre lo que no terminemos dice el agotamiento de lo abarcativo es preciosa esa idea ese deseo de lo abarcativo te lleva al agotamiento terminás hablando así con esa agitación y terminaríamos traicionando lo que estábamos planteando darnos el tiempo de pensar bueno el texto de Lao Tse para mí es este no sé cómo lo van a leer ustedes es precioso pero tiene muchos problemas y dice nada hay en el mundo más blando y frágil que el agua que cita no me dis cuenta la vi a Beatriz y dije que estoy diciendo eso es extraordinario no eso es extraordinario como un gesto te hace te vuelve escuchante no se puede estar escuchante en el soliloquio necesitas alguien que escuche el soliloquiar loquiar en el sentido de lo que estás pensando vos nada hay en el mundo más blando y frágil que el agua sin embargo solo ella puede moldear la roca más dura y fuerte en eso es irreemplazable lo débil puede vencer a lo fuerte lo blando puede vencer a lo duro yo cuando encontré este fragmento dije esto me viene bárbaro pero no les hace ruido porque hay un tema que es en eso es irreemplazable sin embargo solo ella puede moldear la roca más dura y fuerte en eso es irreemplazable lo débil puede vencer ahí eso me hace ruido a lo fuerte y lo blando puede vencer vencer a lo duro sonamos y nos quedábamos ahí vuelve el tema de la guerra viene el tema de bueno o uno o el otro la disyunción el lo esto la fuerza y para mí era el gran problema y sigue siendo el gran problema de esta presentación el elogio de la debilidad vieron que en un momento dije la palabra fuerza y yo mismo me no sé me consterné dije ¿qué estoy diciendo? no sé no eso así no tampoco entonces yo pensé si se podía pensar el encanto de una debilidad que no venza la fuerza el encanto de una debilidad que no venza la fuerza que no se interese por ganar esa partida y ahí pensé algo que quisiera transmitirles es la idea de una debilidad soberana es decir que no quede sujetada a a que su otreidad sea la fuerza para mí me parece que lo otro de la debilidad si le buscáramos un otro no salía la fuerza sería lo que pasa con la autoayuda la autoayuda es lo otro de la debilidad su contrario su contrincante miren que la autoayuda está basada en la idea de que aprendamos a ayudarnos bueno solo aceptemos la ayuda de que vende el libro de autoayuda ayudarlo económicamente es lo único que está permitido en la autoayuda pero lo demás es ver cómo te las arreglas con una serie de consejos una serie de proposiciones lo otro es la autoayuda una digresión yo estuve antes de venir acá en los días la semana anterior chateando con la inteligencia artificial me pasé varios días y es emocionante la rapidez es un gran rastreador de toda la información y en segundos responde más o menos a lo que vos le preguntas pero la curiosidad por la inteligencia artificial no me vino por la prensa vieron que desde diciembre estamos todo el tiempo lo que pasa con la inteligencia artificial alguien que se suicidó por por pensar con la inteligencia artificial la crisis del ecosistema mundial me llegó por otro lado me cuentan en la reunión de equipo del hospital Cabret en esa en esa experiencia de quienes trabajamos con las casas de convivencia con el final de los manicomios nosotros hacemos asambleas en las casas grupos estamos infectados de propuestas de lo común pero cuentan que alguien le preguntó al Google no chateó con la inteligencia artificial todavía un poquito como más rústico le preguntó al Google por qué no soy feliz no le preguntó en ninguno en ninguno de los espacios clínicos que nosotros tenemos se lo imaginan en la casa pensando eso hizo transferencia con el Google que es lo más parecido a un sujeto supuesto saber o a una otra edad que recoja todas las representaciones posibles y el Google le contestó con qué con un montón de links de autoayuda está lleno yo le hice la misma pregunta al Google y después la hice en el chat le pregunté de todo es un vicio la inteligencia artificial bueno sobre todo le pregunté sobre cosas las que escribo este no en serio bueno te conté pero me conmovió eso le pregunté al Google por qué no soy feliz y yo creo que eso es la contracara no es el problema de la fuerza es el problema de que no hay con quién hablar volvemos volvemos al con quién incluso lo he escuchado otras veces y creo que todos quienes estamos aquí de alguna manera lo debemos haber pensado y escuchado un tema con el que se tropieza todo el tiempo la clínica es bueno esto que te está pasando con quién lo hablas alguna vez esa pregunta la hacemos o se nos pasa por la cabeza una pregunta difícil esa ese es otro gran tema cuando se dice y no se dice pero qué se hace con eso que se piensa de algún modo tiene que ser dicho y lo que nos encontramos muchas veces es que el con quién hablar no está y no porque no sabe escuchar le conté una vez y nunca me dijo nada tampoco quiero preocupar estoy pensando fragmentos pero hay un punto donde se perdió el saber del pedir ayuda el saber de pedir una mano es vivido como una humillación o es vivido como una preocupación que querés evitarle a alguien entonces hay una relación entre lo que se vuelve fortalecedor es la autoayuda es una ayuda que no no sabe lo que es la ayuda no sabe lo que es la cercanía de la mano que se da de la mirada y no te aconseja no te dice el debe te dice si la verdad que jodido lo que está pasando no sé difícil te la estás viendo difícil o sea la verdad que está complicado esa cercanía que extiende una palabra entonces me parece que lo contrario de la fuerza no es la debilidad ni la debilidad lo contrario de la fuerza salir de eso que plantea la Océ que es de 500 años antes de Cristo también se calcula la Océ o todo como decía Borges todos esos nombres y escrituras y pensamientos que llamamos la Océ o llamamos Homero Borges tenía esa idea de que había un pensamiento en red que la escritura eso es la gran Borges no piensa la escritura como una una práctica personal es decir él piensa que en una escritura bueno tiene muchos textos sobre eso se condensa una red y antes de lo que es pensado como la red actual bueno aquí hay un hay un punto en relación a la fuerza y la desdicha hay una frase que es que la hemos dicho y por ahí la decimos alguna vez más pero trataríamos de no decirla mucho más que es frente al infortunio la desdicha el dolor la tristeza la nostalgia el extrañar decirle ante el duelo la muerte decirle a alguien tenés que ser fuerte no es terrible y con qué impunidad porque yo dije la fuerza tenés que ser fuerte tenés que ser fuerte vos estás hecha mierda y encima te demandan tener que ser fuerte y encima vos pensás bueno sí la verdad qué flojera la mía o te decís tan bueno bueno eso ya no se hace pero decir hay quienes están peor flojedad y culpa bueno creo que hay complicidad a esta altura ya digo esta frase y entendemos tenés que ser fuerte pero hay otra que es alguien que está en un estado de agotamiento hay que decir de ese cansancio del estar exhausta por el dolor por la tristeza dame la mano agarrar la mano y decir fuerza es distinto es la transfusión del ánimo la transfusión del del deseo la transfusión de estamos aquí y la misma palabra a mí me parece que ahí de nuevo es como lo que decíamos de Miguel Hernández a quien tanto quería o con quien tanto quería parece si cambiaste una preposición será así que cambiando una preposición habilitamos otro por venir déjenme decirlo que quede claro que me parece que estoy variando pero tenía ganas de decirlo esas conversaciones extraordinarias también bueno de ahí viene también la idea de la común debilidad el gesto eso además sentís la temperatura hay un encuentro y ella siente la temperatura y fuerza qué momento único eso bueno esa es una de las cuestiones que quería plantear la otra voy a plantear la de Primo Levi para pero no bueno no importa Primo Levi escribe un libro que se llama voy a plantearlo de Primo Levi planteo lo de Primo Levi porque fue muy muy lindo el momento en que hablamos Primo Levi escribe un libro que conocemos que se llama Si esto es un hombre lo escribe después de estar en un campo de concentración italiano y lo llevaron a Auschwitz sobreviviente de Auschwitz el año pasado murió en la Argentina la última sobreviviente de Auschwitz Bernardo Kononovich hizo una película con Lea la hicimos en una cursada de la facultad fue muy conmovedor también esto que tiene relación con el relato Primo Levi dice era un un químico que trabajaba ¿dónde era? ¿de qué lugar de Italia? Turín ¿no? de Turín trabajaba en una fábrica de química una persona que no hacía deporte que no tenía ninguna cualidad física ¿cómo sobrevivió Auschwitz? y entonces él dice no sobreviví por mis dotes físicas por mi fortaleza no sobreviví nunca fui alguien fuerte era alguien torpe en los deportes ¿viste eso? no quiero estigmatizar a quienes estudian química pero bueno no no tenía como esa esa expansión de los cuerpos entonces él dice tal vez sobreviví por suerte tuve suerte pero yo creo dice que sobreviví por otra cosa yo no sobreviví para vivir eso es como yo no sobreviví para vivir para seguir viviendo muchas veces pensé que era mejor morir aquí que vivir con esto ¿saben por qué sobreviví? para contar sobreviví para relatar y esto nos vuelve a conectar con lo del otro día el con quién hablar y también lo de Benjamin salir del enmudecimiento del aturdimiento de la indolencia de la anestesia con un relato por eso me parece que el poder contar sobrevivió para relatar lo vivido es emocionante sobrevivió para el con quién es estar en la memoria no para vivir bueno acá hay varios temas la muerte final del suicidio de de sí dale sí que no es terrible de nuestro individuo y de que verdaderos vestidos se llevaban perdinados y se llevaban perdinados. El peruco de esta parte de Instagram es que él se ubica en el diseño común, en la estructura que le llevó a Ángeles, por parte del Instagram. Yo durante unos años coordiné un grupo de sobrevivientes, el grupo se llamaba Aquellos Niños, que eran personas que ya eran grandes, que habían vivido la infancia, o habían sobrevivido en la infancia en campos de concentración, o fueron entregadas a otras familias y sobrevivieron. Ahí la conocí a Lea. Y hubo una cosa que ahora evoco, que hace mucho que no pienso. Lea, imagínense, tenía 89 años largos y vino a la facultad a una clase a contar. Y se pasó la vida contando. Y había quienes no contaban que no contaban nada, que no habían contado nada y que no querían participar de ese espacio, que necesitaron mantener bloqueada la memoria para poder vivir. Encapsular. Decía, me acuerdo de esto. ¿Vio el cáncer? Sí, decía yo. Bueno, lo mío es como un cáncer encapsulado. Mejor que permanezca así y no haga metástasis. ¿Me entiende? Sí, sí. Tremendo. Lo relaciono con cómo soportar la memoria, el relato. Pero lo que quería plantear es la idea de la sobrevivencia, no como la corporidad de la fuerza, sino de la debilidad, que tiene la potencia de querer contar. Eso me parecía otro punto. Otra cuestión que no voy a desarrollar, pero la quiero mencionar. A mí me pareció, fíjense en la arrogancia, que así como Simone Weil tomaba el poema de la literatura europea para pensar la ilusión de la fuerza, bueno, yo iba a tomar alguna referencia de la literatura y la referencia así desde el inicio, en uno de los mitos de la literatura, la invención del género literario para la Argentina, siempre fue el Martín Fierro. Y entonces leí el Martín Fierro de nuevo, bueno, y es tremendo. El tema de la fuerza es tremendo. Sobrevive el más fuerte, muere el más débil. Esa es la línea. Martín Fierro, además de ser fuerte, es malo, caprichoso, racista, odia a los que están detrás de la frontera, los indios, los negros, hace justicia, es decir, se pelea solo por guapiar. Es tremendo. No sé cómo puede ser un poema nacional. Pero, por suerte encontré tres alternativas, que es una, el humor de la creación de un personaje que se llama Inodoro Pereira, de Fontana Rosa. Es como una versión dulce y tierna del gaucho. Y ahí, leyendo Fontana Rosa, encontré que Fontana Rosa inventa el oximorón de la guerra. El oximorón de la guerra, lo pronuncie mal. Y es un arma que se llama boomerang. Y la llama... El boomerang es un arma extraña. ¿Por qué vuelve? ¿No le parece maravilloso? Y le dice a Eulogia, ¿Usted sabe cuál es el arma más amorosa? Y a Eulogia le dice, no, Inodoro, ¿cuál es el arma más amorosa? La más dulce, el arma más nostálgica, el boomerang, siempre vuelve. Como yo, Eulogia, que vuelvo al pago, que vuelvo a mis mates, que vuelvo a mi catre, que vuelvo a su locro, Eulogia. Ay, qué cosas dice, dice Eulogia, Inodoro usted. Sí, porque yo soy como una lata de duraznos. Duro y hiriente por fuera, pero dulce por dentro. Bueno, ese era Fontana Rosa. Entonces, transforma a Martín Fierro en una invierte de nuevo. Es precioso. Y lo otro que encontré, que si no leyeron ni tienen ganas, así no hace falta que lo lean, porque hay gente que no, y además es una paparruchada. Hay una Argentina muy joven que se llama Gabriela Cabezón Cámara. Escribió un libro feminista, lesbiano, insurgente, emancipador, donde la protagonista es la mujer de Fierro, que tenía 14 años, y bueno, Fierro es la China que él deja, la chinita. Bueno, entonces, Cabezón Cámara desarrolló la historia y la llama la China Iron. Iron, que es Fierro en inglés. Bueno, la China Iron es extraordinario. Es la historia nunca contada de la mujer de Fierro. ¿No es extraordinario? Que se encuentra con una inglesa que va en un carruaje que llevaron al gringo también a la frontera y que la inicia en la erótica y en el gusto del té y las especias. O sea que la China Iron se va también, ¿no? No es que se queda esperando. Bueno, a mí me encantó eso para pensar la revuelta de las debilidades. qué suerte que tuvimos en una época que fue capaz de producir esa literatura. Y hay un escritor uruguayo, perdón, paraguayo, bueno, Paraguay y Uruguay suenan muy semejantes, dos voces guaraníes muy queridos. y también muy joven escribió el guacho Martín Fierro. No, el guacho. Sí, el guacho Martín Fierro. ¿Qué es? Un Martín Fierro en lenguaje villero, como si fuera del Cantegril. No sé si se sigue usando esa palabra, ¿no? Bueno, Cantegril también, qué invención. Transformar lo que era que era una especie de jockey club o barrio privado en Punta del Este en una en una bocetada del capitalismo. Y entonces, cuenta el Martín Fierro yo en aquí me pongo, no me acuerdo cómo, pero, me pongo a cantar en compás de la cumbia este, Villera, y, y entonces, y habla de Gilda y del Diez, este, el Diez lo escribe como, bueno, el Diez, permítanme hablar de Maradona, este, bueno, y hace todo un, reescribe el Martín Fierro en lenguaje tumbero, villero, en lenguaje, este, de la tranza, es también otra intervención extraordinaria, me parece, ¿no? Bueno, trabajé lo de Martín Fierro, trabajé lo de Fontana Rosa, Cabezón Cámara, lo del Martín Fierro, Villero, y también trabajé otra cosa que, no sé si llegó acá, de este lado del río, un, un poeta que, popular, que escribe más o menos en la misma época que José Hernández, es un poco más joven, que se llamó, fíjense el seudónimo que tenía, Alma Fuerte, ¿sintieron hablar de ese nombre? Con el, bueno, Alma Fuerte no es, es de los, Borges comenta que una vez se habló de Alma Fuerte en las, en las reuniones que hacía su madre con gente culta y poetas, este, va a decir con, 1920. Pero, ahí es, tiene una cosa que se llama, no tenla por si tienen ganas, no se olvida todo, se llama, siete poetas más medicinales, él escribe a un amigo que está, esto que dije, tenés que ser fuerte, él escribió una, una poética de la fortaleza, que, varias, que fue la educación sentimental, para usar el nombre de la, una novela de Flaubert, porque queremos a los europeos también, a mí me parece que ese es el gran tema, la educación sentimental, y la educación sentimental y la lógica de la fuerza, si cada época tiene sus, redes de educación sentimental, eso es muy importante, cuáles son las lógicas de educación sentimental del presente, bueno, este, escribe, tiene un amigo que está en la mala, y no tiene mejor idea que escribirle siete poemas para sanarlo, y todo es, algo así, no te des por vencido a un caído, este, bueno, es de Alma Fuerte, ¿de dónde lo sacaste? ¿eh? ahora sí, dejamos volver acá, voy a decir que me estoy repitiendo, ¿no? a mí siempre me pareció extraordinario que el tipo además se llame Alma Fuerte, y que fue la educación sentimental, por ejemplo, la vez pasada me contaba a alguien, sí que yo le contara en el consultorio nada de esto, que se recordaba que en la puerta de la casa de una abuela estaban las inscripciones de fragmentos de la poesía de Alma Fuerte, imagínate, entraba a la casa de la abuela y veía eso ahí que era como un crucifijo, un conjuro del dolor, esa es la educación sentimental de una época, bueno, trabajé eso, Alma Fuerte, esa serie, pero quiero compartir una evocación a Horacio González, que no sé si fue leído mucho de este lado, para mí es el ensayista, murió en pandemia, murió por la pandemia, y tiene una intervención que es emocionante, hubo en los últimos años, en vida de Ebe Bonafini, las Madres de Plaza de Mayo, armaron una celebración que era la, porque era una celebración, la entrega de palmuelos blancos, a sensibilidades que habían abrazado la causa de las Madres, y le entregan a Horacio González, un pañuelo blanco, y él tiene una intervención ahí, que es emocionante, se acuerdan del pañuelo blanco de las Madres, que inicialmente, lo llama pañuelo, porque es la expresión que sirve para describir una tela sobre la cabeza, pero eran los pañales de sus hijos, de nuevo, la intervención performática, conceptual y política, que tiene una estética para la protesta, en plena dictadura argentina, una dictadura brutal. La marcha de las Madres, que a veces Ebe Bonafini decía, no es ronda, nosotros marchábamos, la ronda es la que hacen los presos, nosotros marchábamos hacia el porvenir, lo que nosotros hacíamos era una marcha, era alrededor de la pirámide, pero la llamábamos marcha, no la llamen ronda, y sigue, se impuso la idea de la ronda de las Madres. Le entregan el pañuelo a Horacio González, y Horacio González dice unas palabras, y dice, entre otras cosas, que él agradece la tela bélica de las Madres, pero no bélica con B larga, bélica con B corta, de nuevo pequeños detalles para el pensamiento. De las velas que empuja el viento, de las velas que se vuelven potentes con la energía del viento, con el ímpetu del viento, la potencia de la vela que no se resiste sino que se impulsa. De nuevo se vincula con lo de Circe Maya, ¿no? Qué buena Circe Maya. Terminé de convencer que estaba justificado traer eso. Esa idea también me parece importante, es decir, cómo en el corazón de lo bélico, de la guerra, Horacio encuentra, siempre es posible hacer una torsión, eso es lo que quiero decir, solo eso, siempre es posible hacer una torsión para decir, con lo dicho otra cosa. Una cosa, y como diría Pizarnik, una cosa, otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Mientras que esa apertura esté como posibilitada, tenemos por venir. Bueno, y para terminar, me anoté algo que no quiero dejar de decir, pero no me acuerdo dónde. Bueno, no me acuerdo. y lo que pasa es que, debe ser que no quiero terminar, porque dije para terminar, bueno, no lo encuentro. Hoy me dije a la mañana, no puedo terminar sin decir esto. No, no lo encuentro. Pero encontré otra que podía ocupar ese lugar. ¿Eh? Así que, nos vemos la próxima. Tal vez, esto, vieron que les dije que estaba incómodo por ese binarismo entre debilidad y fuerza que me terminabas enredando. Entonces puse esto, tal vez llamamos debilidad, tal vez llamamos debilidad, a una íntima fortaleza que se sabe herida. Lo pensé para acá esto, ¿eh? Así que, creo que, tal vez llamamos debilidad, a una íntima fortaleza que se sabe herida. Tal vez, pensé eso, la fortaleza herida, porque lo que la fortaleza, la idea de fortaleza, como imperativo, no acepta, es la condición de fortaleza herida. Es decir, la idea de fortaleza gobierna y domina con el ideal de la invulnerabilidad, de la suficiencia, de la plenitud, del todopoder. Entonces, tal vez eso que nosotros llamamos debilidad es el saber la herida de la fuerza. Me parece que ahí, por ahí, podríamos romper. Siempre, es decir, aquí llamamos debilidad. Y como la debilidad, es decir, que es el saber la herida, vuelve potente, a una la fuerza. Y la distinción que hace, bueno, que hace todo el pensamiento francés entre poder y potencia. Casi todo el pensamiento francés que nos interesa. Se mencionó acá, Foucault, Derrida, Blanchot, Deleuze. ¿Quién más mencionamos? Bueno. Ahora me acorté de una, y podemos, si les parece terminar con esto y algunas preguntas. Hay un episodio que me parece hermoso para pensar el problema de la debilidad. ¿Ustedes conocen el mito de Narciso? Sí, ¿no? Pero el de Eko es menos conocido. ¿Se conoce Eko? ¿Qué le pasó a Eko? Sí, una cosa así, pero no es. Cuando Eko se encuentra con Narciso, ya había sido castigada por los dioses. ¿Por qué la castigaron? Esto es para leerlo también en clave de los feminismos del presente. ¿Por qué la castigaron? Por hablar por su cuenta. Los griegos, hay un montón de historias, hay que volver a pensar también esa mitología desde otras perspectivas. La castigaron por hablar por su cuenta, esto es muy importante. Y en ese hablar por su cuenta, Eco era encantadora. No había nadie que se resistiera al encanto de sus palabras. Conmovía, estremecía, inundaba de sentimientos. Las diosas y los dioses griegos les daban por las pelotas, por decir así, que una mortal o semidiosa tuviera esa capacidad, esa potencia. Entonces la castigaron a no tener palabra propia. A solo poder repetir una voz ajena. ¿No es la historia más preciosa de esa perspectiva? Porque no, Eco se enamora de Narciso. Narciso no tiene ninguna importancia. Fíjense en esta escena para comprobar que habría que recrear esta escena. Finalmente, evidente, se enamora, según en todas las versiones mitológicas, Eco se enamora de Narciso. ¿Por qué? Porque por eso no hay ninguna novedad. No había existencia que no se enamorara de Narciso. Todos los géneros, los peces, los pájaros, los astros, toda la existencia viva, como diría Espinosa, vivía enamorada de Narciso. Y Eco se enamora de Narciso. Y el amor de Eco no se realiza con la posesión, se realiza con el don del habla. Eso también es muy lindo. Hablar, conmover, es el acto amoroso. Bueno, entonces, una enamorada, aún sin palabras, podemos recrear esta... Se encuentran finalmente Eco y Narciso. Imaginemos esta escena. Eco se esconde en el follaje de los árboles, pero hace un ruido. Narciso dice, ¿hay alguien ahí? Eco responde. Alguien, alguien, ahí. Ven aquí. Ven, ven, ven aquí. Quiero verte. Verte, verte. Aquí, ven. Tenemos que inventar ese diálogo. Eso que era la debilidad es la potencia de Eco. Ah, no me dejan hablar por mi lengua. Voy a hablar con las palabras ajenas. Las voy a evitar con la voz, con la resonancia, con la escansión, con la pausa. Con el temblor, con el estremecimiento. La voy a volver viva. La voy a volver mi encanto. Bueno, yo también le hago. Ah, lo que dice Carmen es como... Es lo que se le objetó a Selam, que escribía con la lengua de los exterminadores. Conmovedores, conmovedores. Y nosotros tenemos que pensar el porvenir con la lengua de la dominación. Hay un poema precioso de Odre Lourdes, que dice... ¿Conocen a Odre Lourdes? Hay una militante norteamericana, feminista. Ella prefería que se le dijera lesbiana. Decía, no podés liberarte de la casa del amo con la lengua del amo. Tenemos que pensar eso. Tenemos que también pensar en la astucia de la debilidad. Bueno, en esa... Por ahí, me repito con esto que vos por ahí escuchaste. Hay una escritora argentina, que se llamaba Josefina Ludmer, que escribió un libro sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Y la llama... El título es Las tretas del débil. Y tiene que ver con las... Es decir, Sor Juana escribió poemas de una erótica arrasadora en un momento en que la Inquisición la podría haber liquidado con la astucia. Y entonces, Josefina Ludmer, en la poética de Sor Juana, va identificando las tretas para decir lo que no se podía decir con la lengua de la iglesia. Y decir una erótica desbordada. Un fuego. Bueno, Spinoza escribió La ética con un lenguaje geométrico, entre otras cosas, para evitar la Inquisición. Ya a los 24 años lo habían echado la comunidad judía. Ya no le quedaba... ¿De dónde más lo iban a echar? Y antes de escribir una sola cosa. Entonces, esa idea de las tretas y las astucias, de las debilidades. A mí me parece que la fuerza no tiene astucia. La fuerza tiene poder. Poderío, dominio. Así que, bueno, estábamos... Esa es una invitación a la astucia. ¿Conciliarnos con la debilidad? La debilidad, tal vez, como decíamos recién, como el saber la herida. Saber la herida. Y aún cuando no tengamos palabras propias, poder decir lo que necesitamos decir, declarar el amor o la emancipación o la rabia, o cómo imaginamos el porvenir, con las palabras disponibles en el presente. Pequeñas torsiones. A veces, por ahí cambiamos una preposición. O invertimos una proposición, como la de sentido común. Las tretas, las astucias del pensamiento. Bueno, ¿algún comentario? No, Julián, saludo. No, Julián, saludo. Basta desde la tercera, se ha descartado en el canto. Lo que haces, habitar la lengua de la mesa, en este borde, y reivindica el momento, el lugar donde se puede, los invitados, a través de la reserva de género, a través de los patados, los miembros, que a lo que cae, que a la paz, me parece que hay algo dentro de cómo ha dictado la lengua del portavoz, pero de un lugar en cuanto se ha creado la posibilidad de hacer la lengua de la lengua. La verdad es que es, es sobre cómo aumentar la definición, si lo que no es lo que sea. No, no lo había pensado. Me voy a trabajar eso. Gracias, es un buen dato. Gracias. 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 Bueno, pero ahí dijiste, si no habla la lengua. Ah, pero tú viste, mirá, mirá cómo te, ahí te salió una pista. Bueno, pero la lengua sigue hablando, y te encontraste con, si no habla la lengua, ¿quién habla? Y maravillosa la respuesta que diste, te diste una respuesta. Malarmé decía, habla la lengua, y ve que tienen ese libro precioso, que no lean mejor, que se llama Cuadernos para Nada, y la pregunta es la que estamos haciendo acá, ¿quién habla? ¿Quién habla? Bueno, fue la pregunta de Roland Barthes, ¿quién escribe? Es la pregunta de las décadas del 60 europeo, todos se preguntaban eso. ¿Quién habla? ¿Quién escribe? Bueno, Lacan, ¿quién piensa? Es una gran pregunta. Y como vos dijiste, Rubén, habla la lengua. Eso seguro, la lengua habla. Es que Lacan abreva, sí, abreva en eso, claro, claro. Lacan es hijo de ese lugar. El primero que plantea eso es Husserl, después lo toma, vienen los alemanes planteando, lo toma Heidegger. Bersong, digamos, los franceses siempre se sintieron mal con los alemanes, que parecían que ellos eran los dueños de la filosofía, y los franceses de la literatura, y los ingleses de la economía, así se organizaban, porque también tienen su lógica, ¿no? En cambio, nosotros podemos hablar de cualquier cosa. No, 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 no. Conciliada con el infortunio. ¿Qué linda frase? Conciliada con el infortunio. Qué linda frase. ¿Qué linda frase? ¿Qué linda frase? ¿Control y fuerza están soldadas? Bueno, fuerza está soldada con un montón, de estas que estuvimos planteando hoy. La voy a consultar, la fragilidad del bien. Ahora que dijiste la vida buena, vieron que hace unos 20 años empezó a circular una expresión de los pueblos originarios, que es el buen vivir. Y que también no es vivir bien, también hay una inversión, ¿no? En el sentido, ¿no? El buen vivir. Y el buen vivir es un vivir en común, y un vivir con todo lo vivo. Un vivir celebrando la vida, el agua, el aire, la cercanía, la lluvia, el desierto. Qué sensibilidad, ¿no? Qué sensibilidad, ¿no? El desierto. El desierto. El desierto. No, lamentablemente no te puedo criticar No, a mí me gusta criticar No, sí, es así Ello habla Ello goce Bueno, el comienzo del antedipo Ello habla, ello caga, ello copula Que alivio el ello, dicen, ¿no? Incapturable Eso también es Nietzsche, bueno, yo te comentaba, Nietzsche trabaja eso De hecho, dicen que la idea de ello se la pasó luego a Andrea Salomé, a nuestro Freud, de sus conversaciones con... Porque Nietzsche era filólogo Esto no es cual... No es que hacemos filología La filología sería esa idea de la sensibilidad con la palabra Con la memoria de la palabra, con la historia de la palabra La palabra como la memoria de una civilización O sea que cuando hablan la lengua, están hablando... Están hablando todas las hablas ¿Qué hay mucho? Tipo, anticipación O sea que� men Çünkü Cámbe Banco Tener99 BAL Ge dio La palabra Tener99 BAL Tener99 Ay 9 Ay Y en ese somos hablado por el lenguaje ocurren podríamos decir así como hablábamos de ventanas clínicas ventanas de la escucha de pronto escuchamos en ese habla de la lengua que se adelanta del decir que se adelanta en el decirte en el decir con porque ahí está el habla de la lengua pero está el hablar con está la fricción de esas hablas en estado de ebullición pensante entre quienes estamos aquí porque si no esta reunión hubiera sido inútil hay una habla que trasciende al habla de la lengua que es ese misterio del común del decirte del siestear del siestear que de pronto fue es dicho de un bordado que fue como recorriendo y es la memoria de este encuentro esa red que está ahí que la retomó y que termina con nuestro encuentro en muchos sentidos termina con la última palabra ahí también hay algo donde la lengua no solo habla lo que ya podríamos decir nos sujeta hay un momento luminoso de emancipación de lo sujetado que es eso que surge de la fricción como si algo que podríamos pensar en lo común como un chispazo vieron como que a veces se vive la vida apagada sentir que hay un gran apagón de los sentimientos el gran apagón sentimental el gran apagón del entusiasmo tienen muchos nombres eso la psiquiatría le ha puesto nombres vamos a llamarlo apagón y de pronto un chispazo y se enciende el fuego sí es muy bueno eso de bueno finalmente cuando alguien encuentre en la memoria este encuentro bueno fue el seminario del siestear y la red y el bordado y que lindo sería que se recuerde así no no . . . que es un transporte, hidráulico, el río, el barco, las redes es imprescindible para las ciudades de la gente que está sobre el mundo, para poder estar con el proceso de las emociones de los más fuertes, y la verdad es que las redes de la gente que está en el mundo que quiere, que es una de las redes sociales, de eso es apasionante y pensada en que no se hagan, 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 Gracias. Y que se dieran cuenta que estaba todo preparado para decirlo, pero creo que funcionó muy bien. Bueno, dejemos por hoy acá. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima.